El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la tercera semana de cuaresma. Salmo 147. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios.